Producimos frijoles, somos meramente productores, somos una asociación de productores que vendemos a frijoles a la industria, también vendemos al país, también hacemos una comercialización directa con valor agregado a los supermercados. ¿Cuántos quintales producen ustedes acá? De 6 a 7 mil quintales por cada periodo, aquí hay dos periodos de cosecha también, entonces siempre se produce el tamaño poco, porque el periodo de invernencia es un poco más pequeña la cantidad, pero en veranera es donde se produce más cantidad. ¿Cuántas personas se benefician de eso? 130, 125 más agentes que están fuera de la asociación que también están beneficiándose indirectamente. Ahora, ¿qué es lo que usted le está solicitando a Judesur? A una ayuda económica, por ejemplo, maquinaria para la porrea de frijoles en el campo, es una maquinaria agrícola, más que todo un tractor, una porreadora, incluso estamos viendo la posibilidad de a futuro tener energía limpia con el ambiente, como por ejemplo paneles dolares. ¿De cuánto estamos hablando, don Nelson, en Judesur? Estamos hablando, es que no tengo exactos datos, pues no tengo exactamente las cotizaciones ahorita, pero puede que ronde entre 110, 120 millones. La reunión de esta tarde acá es precisamente explicarle al ambiente de Judesur, el proyecto de ustedes. Perfectamente, incluso hablarle a don Gustavo también, el agente de Judesur, los señores de Judesur, la necesidad que existe en nuestras comunidades y que es un proyecto que viene a beneficiar a muchos pobladores del distrito de Changina y eso pues en gran manera es el impulso y el deseo de salir adelante como productores. Ese es el esfuerzo nacional de nuestros productores, realmente hacen un trabajo invaluable en cuanto a la producción, en cuanto a la comercialización y el empaque, eso requiere apoyo estatal Judesur. Hoy con miembros de la Junta Directiva dieron opciones de líneas de crédito para poder comprar mejor maquinaria y facilitarles el trabajo y nosotros pues nos comprometemos a tener un acercamiento con el CNP y con el MAC, de forma tal que les puedan aumentar la cuota de compra que tengan y poder aumentar así sus ingresos y facilitar también mejores condiciones de vida a las personas que están produciendo que ya son muy pocas en nuestra zona pero que requieren del apoyo. Yo creo que el esfuerzo de Judesur y en este caso el CNP y el MAC que nosotros podamos coordinar con ellos va a ser de gran ayuda para la reactivación económica de este cantón, de este distrito y por supuesto ayudar siempre a la producción nacional. De calidad estábamos viendo, los frijoles son tanto negros como rojos. Así es, se comercializa en grandes cadenas de supermercados, en gran área metropolitana, realmente tiene un estándar alto de calidad y lo que requieren ellos nada más es una ayuda porque el esfuerzo humano lo tienen y también la vocación de producir que realmente se ha dejado de lado y en una zona que requiere de mucho apoyo necesariamente debemos estar presentes. Es un compromiso que tenemos con cada uno de los cantones y con los productores, vamos a tratar de hacer todo lo posible en el departamento de desarrollo para gestionar, primero ordenar una serie de documentación y gestionar algún tipo de recursos para poder darles un impulso que tanto lo necesitan. Lamentablemente no solamente ellos aquí en Changena sino varios productores de toda la región sur. Son productores frijoleros, ya vemos que son de calidad rojos y negros y que también requieren de la colaboración del gobierno. Sí, claro, de hecho muy buena calidad de frijol, ¿verdad? Frijoles Changena, rojos, negros, una calidad excelente, ¿verdad? Cómo duele ver tanto producto almacenado en bodega, pudiendo estar en cada uno de los hogares de toda la región brunca, ¿verdad? Cómo duele ver tanto producto almacenado en la región brunca, ¿verdad?